Hola que tal amigos de Rafa Deportiva, bienvenidos al canal, antes de comenzar los invito a que se suscriban, denle a la campanita, sigan todas las redes sociales y suscríbanse a mi OnlyFancy Patreon de fotos de moda, deportes y paisaje, con grandes precios, muy accesibles para todos ustedes, con descuentos del 50%, porque con su apoyo crece este proyecto, así que suscríbanse de favor, todo está en la descripción. El día de hoy hablaremos acerca de, Francia ganará la medalla de oro en Tokio 2021, aquí te digo mis razones por las cuales si se lo va a llevar. 1. Porque tiene grandes futbolistas de calidad, que te pueden resolver con una individualidad en el momento más complicado del partido, como Mbappé, Griezmann o Dembélé. 2. También saben jugar en conjunto a velocidad con paredes en corto, de media cancha hacia el frente. Su mayor debilidad es la defensa, pero lo puede contrarrestar con la recuperación del balón en medio campo. 3. Su proceso de selecciones juveniles ha sido constante y muy bueno en todas las categorías, cosa que en México se dejó de trabajar. 4. Eleva su posibilidad de ganar la medalla de oro si lleva las grandes figuras de la selección mayor, como Mbappé o Griezmann. Y por último, por su estilo de juego ofensivo a presión alta en el medio campo. Esos son mis motivos, ahora yo quiero saber los tuyos. Dime en los comentarios si ves campeona Francia en fútbol en los Juegos Olímpicos de Tokio. Gracias por ver el video, les mandamos un gran abrazo y nos vemos el viernes.